que estamos haciendo todos a beneficio de estos niños que están acá, a beneficio de los niños de Fundailusión gracias a la organización de Locatel por la séptima edición de la carrera Caminata a beneficio de los niños de Fundailusión así que cuando quieran, pero eso sí, tienen que aplaudir muy duro para recibir a Diana Norano ok, así sí la coreografía de ella esta noche en el área triestatal el amor se encuentra sufriendo de fuertes vientos se esperan diluvios en el alma, sentimientos heridos y posiblemente la tormenta dejada y los irreparables el corazón, escucha como a un pío perdi mañana será otro día con chuvano y fruto mal corazón, tú sin mí yo siento es maldito el proceso de regarla el proceso de regarla el proceso de regarla el proceso de regarla me someto a los instintos convenciendo sus gestos y si acaso es un pecado ¿qué le voy a hacer? no sé cómo puede ser la bella y la besta envenenarme con su docis ella tiene un tóxico en mi dulce la sustancia de diálogo tiene el gato como un arelito veneno que delincasco eléctrico un poquecito del miedo mira, tú estás perdido soy un iluso perdido que vende el alma por la fe esa pelea como un arelito veneno esto se va por el cielo y ya verás lo que haré cuando voy a jugarme con fuego va a despedir este hielo no moriré por un amor y ya verás lo que haré somos una granja de la fe yo siento es maldito esta es la granja que le voy a hacer y ya verás lo que he hecho y ya verás lo que haré y ya verás lo que haré y ya verás lo que haré de la fe ¡Gracias! 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 Bailadores, bailadores Yo quiero que ahora baile con este rico rumbón Tienes salsa y sandunga Solo tienes que bailarlo para gozar sabrosón Yo no quiero que después me digan que la rumba no se tocó Y tampoco que mi rico ritmo no se tocó Báilalo, bailalo, que ya mi rimo se formó Báilalo, bailalo, bailalo, bailalo Y yo me la llevo a la dos, ¿eh? Báilalo, que ya mi rimo se formó Pero ¿por qué no baila la rumba que está sabrosa? Báilala tú con muchos chumberos Báilalo, que ya mi rimo se formó Báilalo, que ya mi rimo se formó ¡Arriba esta fuerte vuelta! Báilalo, bailalo, bailalo, bailalo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí, señor! ¡Sólo está la gente deportiva! Bueno, ahora sí, señores Comenzó El mochiche Sencillamente La gente de Nago ¡Esta puerta va!